Miren esta vista, que comodidad, miren aquí, para dos personas más, cómodamente aquí, wow, esto es la mansión de las casas rodantes, miren esto, todo un lujo. Hola fanáticos, bienvenido a este nuevo video, aquí te voy a mostrar los precios de las casas rodantes o motorhome en Estados Unidos. No te quiero hacer tan largo este video, voy a tratar de no hacerlo tan largo, así que bueno, comencemos con esta golf stream creciendo del año 2004. No te quiero mostrar tantas fotos, ya que si no, sería muy largo, miren aquí apenas tiene 333 fotos, wow, eso sería un video de a lo mejor una hora. Entonces, así que bueno, veamos por encimita, miren aquí, bueno, esta es la página de Iron Planet, ya ustedes lo que ya me siguen, ya saben que siempre veo los precios en esta página, ya sea en subasta o precios actuales. Así que bueno, miren aquí, por si te quieres, por si quieres ver con más comodidad o más paciencia las fotos. Vean por aquí afuera solamente se ve bien, simplemente se ve muy bien cuidada, esta motorhome, se ve muy bonita. Damos alguna foto a ver si se puede ver por dentro rapidito, ya que son demasiadas fotos por el exterior. Aquí se puede ver el motor por la parte de arriba, aquí abajo. Este, vamos a mostrar aquí. Las que son por dentro, bueno, vean aquí. Este es como el pasillo entrando, aquí. Algunos, algunos espacios para guardar, aquí la parte del fregadero. Aparte de la cocina, aquí se puede ver bien limpio, bien bonito. El microondas, más fotos de la cocina, de la nevera, está por aquí. Del refrigerador. El baño, en esto, el pasillo, o bueno, el interior, digamos, el interior del motorhome. Miren cómo se ve aquí el piso, muy bien. La parte de adelante, el copiloto, se ve muy bien. Miren aquí, miren aquí, más, 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 más de la cocina. Una foto más amplia, quise decir. Vean aquí. Se puede ver que es la parte de la cama, aquí al final. Sí, vean aquí. Se ve espacioso. Se ve espacioso así. Así uno no lo crea. Bueno, ya son fotos con más detalles. Que te iré a mostrar lo mejor en otro video. En específicamente con una sola, con una sola casa rodante. Ok, si es así, bueno, déjame en los comentarios si quieres un video más específico de una sola casa rodante. Que, bueno, va a durar un poco más, más de 10 minutos. Enfocándome solamente en una sola, viendo más los detalles. Esta es del año 2004. Tiene un valor de $31,500 dólares. Golf String, creciendo de 36 pies. Una motorhome. Esta la puedes ver con más detalle aquí en Iron Planet. No me están pagando. No me están pagando por hacer de publicidad. Solamente quiero que tú sepas. Porque hay muchas personas que me escriben en los comentarios de dónde ver, dónde ver estos vehículos. O dónde comprarlos. Y bueno, aquí ya les digo dónde. Este es de 6 cilindros de este motor. Dísel, tiene recondicionado, transmisión automática. Tiene 28,238 horas el motor, que es importante. Y otros detalles aquí. Este es, vamos con esta Thor 30. 30 pies de una motorhome también, casa robante. Para una capacidad de 8 personas, del año 2015. Este tiene un valor de $45,000 dólares. Pero también está en subasta. Y la oferta más alta hasta el momento de grabar este video es de $32,100 dólares. Y hay apenas nueve ofertas. O sea, nueve personas están a la espera. Vean esta. Esta se ve más bonita aquí. Se ve bien bonita. Aquí en el exterior. Por supuesto que es más nueva que la anterior. La anterior tiene 20 años de antigüedad. Vean esta. Vamos a ver como leí en el video en el vehículo anterior. En la casa robante anterior. Vamos a mostrarte las fotos ya por el interior. Para no hacer tan largo el video. Ya que la mayoría son de detalles. Fotos de detalles. Vean aquí. Se ve bien bonita, bien cuidada. Se ve muy bien cuidada. Este también como que es. Este sí es. Bueno, la mayoría son motor automático. Transmisión automática. Para más comodidad. Hasta lo que busca es la mayor comodidad. Vean aquí. Vamos a ver si se ve más fotos por dentro. Bueno, vean esta. Está aquí. Vean aquí. Con una pequeña mesita. El televisor. Se ve muy bien. O sea, algo muy cómodo. Este pequeño detalle aquí del mueble. Son cosas mínimas. Eso no importa mucho. Eso se puede reparar. Aquí el lavamanos. O fregadero, mejor dicho también. Lava platos. Una pequeña nevera. Microondas. Este ya es la parte, me imagino, del generador. Aquí se ve otra vez. Este es el baño. Un baño sencillo. O sea, el cómodo. O sea, pequeño y cómodo. Así que. Vean aquí. La ventana. Parte del mueble. Esta es la parte de adelante. Cuando pueden poner sus vasos, sus bebidas. Lo que estén bebiendo. Vamos a parte del baño. Aquí una foto más amplia. Veamos a ver. Aquí. Para dormir también. Mira, una cama más grande, más cómoda. Bueno, hasta aquí. Vamos a dejar esta casa rodante. Esta 2015. Thor. 45 mil dólares. Si la quieres comprar de una. De una vez. Motor 6.8. Vamos a ver las horas del motor. Ah, bueno, es gasolina. No es diésel. Este es a gasolina. Vamos con esta 2020. También un Thor Freedom Elite Series M22 FE. Motor Home. O sea, casa rodante del año 2020. Su precio para comprarlo de una vez es de 75 mil dólares. Pero si quieres ofertar por él, puedes ofertarlo a partir de 35 mil dólares. Y ya hay 8 personas también esperando. Vean este. Este es más pequeño. Este es mucho más pequeño que el anterior. O sea, digamos para dos personas. El anterior era de 8 personas. O sea, una capacidad de 8 personas. Como máximo. Para ir cómodos. Este para ir cómodo. Máximo diría que dos. O un niño también. Una persona. O algún hijo. Vamos a ver las fotos por dentro. La mayoría son fotos del volante, del motor y algunos que otros detalles. A nosotros lo que nos interesa es verla por dentro. Ver qué tan cómoda es. Quiero que me dejes en los comentarios. Qué te parecen estas Motor Home. Si estás buscando una, cuál comprarías. Cómo vivirías en ella. O la tendrías solamente para viajes largos. Y no buscarías vivir del día a día allí. Aunque la mayoría de las personas también buscan estas Motor Home. Y viven en ella. Ya que es muchísimo más económico que comprar una casa. En Estados Unidos, por supuesto. Y puedes mudarte. Y bueno, si no te gusta el vecino. Te mudas fácilmente para otro vecindario. De aquí. La parte del baño. La parte aquí. Una de las donde puedes dormir. Un subtelevisor. Su lavamanos. Miren esta cama. Se ve muy cómoda. Parece como si fuera una. Como que es una cama matrimonial. Wow. Miren aquí. Lugar para comer. Para sentarse a comer tranquilamente. Y aún así se ve espaciosa por dentro. Siendo pequeño. Siendo pequeño. Siendo pequeño. Siendo pequeño. Este Motor Home. Se ve muy espacioso. De verdad. Este de los 2020. Como les comenté. Motor a gasolina. Tiene aire acondicionado. Transmisión automática. Por supuesto. Bueno. Ahora vamos con este 2022. Este es un Ford Fleetwood Flex Motorhome. Este es. Tiene un valor. Para adquirirlo de una vez. De 95 mil dólares. Pero hasta el momento. La oferta más alta. Es de 50 mil dólares. Puedes ofertar. A partir de 50 mil dólares. Y al parecer. No hay más nadie. Ofertando por. Esta casa rodante. Tiene 1971 millas. El motor también. Es de transmisión automática. Tiene apenas 59 horas. De motor. O sea. Prácticamente. Está muy nuevecita. Está nueva. De verdad. Se ve muy bonita por fuera. Todo un lujo. De verdad. Miren esto. Wow. Se ve muy bonita. Demasiado bonita. Y miren. Muy grande. O sea. Se ve muy espaciosa. 45 millas. 1.931 millas. De recorrido. 1.971. Sí. De recorrido. Fleetwood. Miren aquí. Vamos a ver las fotos por dentro. Estas son aquí. El tablero. Los pedales. Esta es. Miren aquí. Wow. O sea. El asiento está. Muy cómodo. Súper cómodo. Ok. Esto se ve súper cómodo. Miren aquí el asiento del copiloto. Wow. Se ve muy bien. Miren esta vista. Qué comodidad. Miren aquí. Para dos personas más. Cómodamente. Aquí. Wow. Esto es la mansión. De las casas rodantes. Miren esto. Todo un lujo. Wow. Qué bonita. Se ve muy bien. Lavar platos. Su cocina. Sus microondas. Oye. Se ve muy bien. Miren aquí el baño. Esto es un baño de lujo. Wow. Miren esto. Esto es una comodidad. Wow. Esto es muy. Se ve muy cómodo este baño. Muy cómodo. Aquí pasaría dos horas en ese baño. Miren esto. Esta nevera. También se ve muy. Muy bien. Todo está nuevo. Miren el baño. Miren este otro baño. Wow. Cuántos baños tiene pues. Miren este. Miren aquí se ve muy. Espacioso. Se ve muy bonito. De verdad. Muy muy bonito. Miren aquí la cama. Una cama matrimonial. Esta es la parte del baño. Una cama matrimonial. Duermen dos personas muy cómodamente. Otro. Bueno. El lavaplato. Algo pasó aquí. Y bueno. Estas son algunas fotos del exterior. Y bueno amigo. Hasta aquí voy a dejar este video. Para no serlo tan largo. Espero que te haya gustado. Coméntame. Que te parecieron estos precios. Que te parecieron estas. Casas rodantes. Estas motorhome. Comenta también. Cual comprarías. O cual no comprarías. Y también déjame un like al video. Recuerda suscribirte. Que se vienen más videos así como este. Activa las notificaciones. Para que YouTube te avise. Cuando suba un nuevo video. Y aquí en la pantalla final. Te voy a dejar estos otros dos videos. Para que los veas. Así que dale click. El de la derecha. O el de la izquierda. Y nos vemos allí. Y nos vemos allí.